¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Alex Curioso. En el video de hoy, te presento 10 cosas que no sabías de Lisa Simpson. Empecemos. Lisa tiene 8 años. Es la segunda hija de Homero y March. Es la hermana menor de Bart y la hermana mayor de Maggie. Es bastante inteligente y toca el saxofón. Desde la temporada 7 es vegetariana y en la temporada 13 se convierte en budista. Lisa cuenta con un coeficiente intelectual de 156, algo que ella misma confirma en un capítulo de la temporada 10. Lisa sacó todo su intelecto de su apuela Mona Simpson, cosa que puede verse en el capítulo Mother Simpson, ya que ellas platican con un léxico muy avanzado y se mueven en una línea activista. Lisa nació el 25 de enero de 1982, por lo que cuenta con una edad de 34 años. Pero debido a que ningún Simpson crece como lo ha afirmado el creador Matt Groening, Lisa siempre tendrá 8 años de edad. Se ha dicho que los ojos de Lisa Simpson son de color azul, aunque en la pantalla únicamente observemos dos puntos negros. Según TVQ, Lisa es el personaje número 11 en su lista de top 50 personajes de dibujos animados más grandes de todos los tiempos. Lisa hizo su debut con el resto de la familia Simpson el 19 de abril de 1987. Aparecieron por primera vez en el show de Tracy Human en el corto Buenas Noches. Y finalmente en 1989, dos años después, los cortos se adaptaron a los Simpson. Según dibujantes, Lisa Simpson es el personaje más fácil de dibujar y cuenta con 8 puntas en la cabeza. Además es diestra, o sea que escribe con la mano derecha. Lisa es capaz de entender el chiste del vendedor de cómics del C2. Y es que solamente una persona entre un millón de personas en los Estados Unidos entenderían ese chiste. Y en Latinoamérica, ese número se reduce aún mucho más. Si no conoces el chiste ni tampoco entiendes su explicación, en la descripción te dejo un link para que puedas verlo y entenderlo. Y como último dato, Lisa y toda la familia Simpson cuentan con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood desde el año 2000. Y estas fueron 10 cosas que no sabías de Lisa Simpson. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y bueno, antes de despedir, un saludo a Dead DJ, Daniel Novas y Irvin Mejía. Sin más que decir, será hasta la próxima.